La Junta de los Peores 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 No importa una mierda si vas con 30 Yo te mando dos hermanos encañonarte a caras descubiertas LJDP es la tropa Dejando espantapájaros en el camino para no perder Yo yo te mandaría mirando pa' atrás a cada segundo por si lo del karma Yo te mandaría mirando pa' atrás a cada segundo por si lo del karma Yo te mandaría mirando pa' atrás a cada segundo por si lo del karma Inseparables como la revolución y el amor, éramos antes, y ahora mírate Eso no lo aprendiste con nosotros, creo que debió ser la clase de pilates Ella ya no hubo un toque más sin depilarse, sabe lo que hace, está en el aire Casi invisible, se expandió por estos barrios, como los hilos del cartel, pero sin matar a nadie Estoy hablando de confianza y no de fe, no me queda fe y enfoque mi barbarie Ella se atrampa en el blackjack y yo sin ganas de drama dejaba de ganarme, pero ya me embolé Si mi vida va a ser mi última obra de arte, creo que preciso drogarme pa' hacerla bien Y esa sensación es una mierda, pero qué le vamos a hacer si al final el resultado es lo importante Sea Calliope, Nemocine o quien quiera que ponga esta rara secuencia de cine independiente En mi cabeza a las tres, quiero que sepa que sé, que los subtítulos traducen no tan bien Y ese discurso de amor en verdad es un insulto a mi ser, envuelto en papel de regalo Y el villano no es tan malo como te hacen creer, y habiendo dejado eso claro creo que puedo calmarme Ya es tarde Le di all my love, all my love, y eso no volvió, no no Yuta de los worth, one for the more, one for the host, estoy roto pero sigo siendo yo Le di all my love, all my love, y eso no volvió, no no Yuta de los worth, one for the more, one for the host, estoy loco pero sigo siendo yo Entiendo que para algunas cosas se me hizo tarde y para otras tuve que equivocarme por ser tan torpe Rechazé el amor puro de una mujer para estar en un círculo donde giles se creen a alguien Y quien me juzga eh, errores son errores y son punto aparte Una confianza de perros por serte tan fiel y del resto de las cosas debería olvidarme Quedarme el viernes, alejarme de las malas junto a tomar menos Pero sé que eso no va a pasarme, rascando la herida hasta que arde Tengo los valores aprendidos de mi abuelo por suerte Podría seguir viviendo rápido y matarme, pero prefiero disfrutarlo lentamente No te preocupes cuando muera ir a buscarte, espérame con dos vasos hervidos hasta el borde Yo pa' adelante, que pa' lo mío soy el único soporte Aunque mi vida en aspecto siga un desastre, mi sur y mi norte Las ganas de seguir soñando no van a faltarme Como esas ganas de verte, aunque ni siquiera sepa bien lo que voy a decirte Como palabra de aliento ella dijo suerte Me lo dijo en serio y me lo tomé como un chiste I give her all my love That's all I do And if you saw my love You know that too ¡Suscríbete! Gracias por ver el video